Terminó casi por parte de un agente federal a un sanguinario delincuente llamado Sangre Negra La vida, entonces este mejor amigo tuyo te apoya incondicionalmente Bueno, María Voy la de la pimienta, soy yo El instrumento favorito Gracias doctor, muy amable por estar con nosotros aquí en Desperta Bogotá Un consejo del Fondo de Breda Unas pataditas La beso con un amigo Porque no caen, que no toquen suerte La FIFA World Cup Final El único evento más grande de sport en el planeta 69,000 en el estadio Millones en el fanfest Y una audiencia de televisión Recém-nascido O teatro comune Eu peço desculpa, mas é que realmente não consigo mais Obrigado, galera Valeu A música tocou E o ídolo Tocou todo mundo Dois longos caminhos Hoje a Copa do Brasil E a conquista do continente Os clubes brasileiros A Libertadores E na última reportagem da série sobre a Libertadores Jorge Guilherme mostra que o adversário do Flamengo hoje à noite Faz parte de um grupo de emergentes do futebol sul-americano O futebol Embarcar no maior projeto do ano A conquista da Libertadores O time viaja num voo fretado até Tacna Local da estreia da equipe Tranquilidade Nas quatro horas e meia de voo Até chegar ao deserto do Atacama E se admirar com as imagens O time é a atração na cidade Até... Oh, futebol Caçar dragões é legal, mas... Talvez a gente devesse escolher outra coisa Uh... Eu adoro brilho O que será isso aqui? ...e três El equipo siempre ha luchado en su camino hacia la cima La victoria del año pasado es un ejemplo perfecto del espíritu de la lucha Del Stuttgart Me encanta que sean los campeones Creo que la forma en que lo hicieron, con juventud ...negativos A medida que desciendes el torso para un último estiramiento Quédate así un momento Es que no se lo pueden perder Ustedes saben que... Quédate así un momento No se lo pueden perder No se lo pueden perder Miguel, ¿Vale? Miguel, ¿Vale? Miguel, ¿Vale? Usted es tan malo Hasta aquí, cretino ¿Qué horror? Estále... Porque el fantasma, el duende que camina, es vivo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.